La creadora de contenido, Cintia Cosio, dejó flechados a miles de sus fanáticos luego de revelar una cautivadora ascensión de fotos al aire libre. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 7 millones de seguidores, compartió un carrusel de varias fotografías profesionales presumiendo su belleza. En las instantáneas se dejó ver luciendo su figura al posar en medio de la naturaleza, cubriéndose con una sabana y sosteniendo algunas flores, dejando al descubierto gran parte de sus tatuajes y con uno de sus gatos incluido en la sesión de fotos tras hacerse al lado. Acaparó las miradas de sus fieles admiradores. La joven mostró sus mejores ángulos a la cámara y demostró lo coqueta que puede llegar a ser. Tras su revelación logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y muchos resaltaron cuanto le sentó la soltería. Recordemos que la influenciadora confirmó que hace algunos meses terminó con el también creador de contenido, Joan López, de cuyo matrimonio surgió un hijo llamado Tiago. Ninguno de los dos quiso revelar las razones por las que decidieron tomar caminos separados luego de tantos años de relación, pero aclararon que no se trató por una tercera persona. Comentario como estás divina, una diosa, nuestro mundo es perfecta, te sentó la soltería, diosa, cada vez te ves mejor. Por ahora la paisa sigue deleitando a sus millones de fanáticos con sus diversos contenidos en redes sociales, sobre retos, bromas, su figura, viajes y algunos detalles de su estilo de vida y maternidad con su pequeño. Cabe mencionar que la influenciadora señaló a sus seguidores que ella casi no suele mostrar las cosas de su casa debido a que siente que debe guardarlas en su privacidad, pues las redes sociales son su trabajo. Asimismo, Cintia también ha estado al pendiente de su hermano Jefferson Cosio, quien se encuentra en recuperación tras someterse a un alargamiento de piernas.